Esta es la principal portada digital y estatal es el día de hoy, 14 de agosto del 2020 a las 7 am. La noticia al punto. México supera medio millón de casos confirmados de COVID-19. El AM. Escargan robos a trenes en Guanajuato tras golpe a ordeña de ductos del grupo criminal. Poplar. Resistencia a depobadores de Aldama, relleno privado autorizado a escondidas por Smout y Ricardo Ortiz. El Correo. Bajan contagios en San Miguel de Allende por acatar medidas. El Sol de Irapuato. Frenar abatimiento de acuíferos, el gran reto. El Heraldo León. Buscan uniformes padres de familia. El Sol de León. Frenar abatimiento de acuíferos, el gran reto. El Sol de Salamanca. Frenar abatimiento de acuíferos, el gran reto. Zona Franca. Familiares de desaparecidos denuncian nuevo hostigamiento. Señala la Fiscalía General del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!